Juan saltó de gozo en el vientre de su madre al oír la dulce voz de la madre de Dios Juan era un profeta desde el vientre de su madre y saltó lleno de gozo al saludo de María Isabel era la madre de Juanito aún no nacido y María estaba encinta de Jesús el Señor no matarás al hijo en el vientre de su madre no matarás al hijo dice el Señor Dime quién se atrevería a tentar contra la vida de Juanito aún no nacido en el vientre de Isabel o dime quién se atrevería a tentar contra la vida de Jesús aún no nacido en el vientre de María Isabel era la madre de Juanito aún no nacido y María estaba encinta de Jesús el Señor No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo dice el Señor No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo en el vientre de su madre No matarás al hijo en el vientre de su madre